La policía no me quiso ayudar, cuando me intentaron chantajear colgando de mí un vídeo sexual en una plataforma de internet. Todo el mundo lo puedo ver, pero la madera sí me castigó, cuando me pudo la desesperación y en una crisis bipolar me desnudé en mi portal. Me encerraron en psiquiatría durante varios días, pensando en lo injusto que era todo, volviéndome aún más loco. No lo pude aguantar, un día me intenté suicidar y los muy hijos de puta me vinieron a buscar y tras sufrir su brutalidad me volvieron a encerrar. Por eso que nadie me diga que respetan policía, alguien que se gana la vida usando la fuerza bruta. Para mí son hijos de puta todos los que usan la violencia, ni cuando era cocainómano perdía como ellos la paciencia. Lo mío es algo anómalo, lo de ellos es tendencia. ¿Cómo confiar en nuestros protectores si resultan ser abusadores, que se enervan por cualquier cosa y te buscan las cosquillas hasta ponerte las esposas? Si les encanta su trabajo, solo hay que verlos fanfarronear con sus banderitas del carajo. Pero esto se va a acabar, un día nos levantaremos y los dejaremos por los suelos. Todos los que ostentan poder en la hoguera van a arder. Pueden encerrarme en una prisión, pero no podrán jamás encerrar una canción, así que no dejaré de cantar gritando todo lo que pienso, señal de que no estoy muerto. Tenemos derecho a protestar, aunque lo tengamos que disfrazar tras unas rimas asonantes y haciéndonos pasar por cantantes. Mejor luchar por lo que crees que por lo que creen los demás. ¿Acaso es que nadie ve lo mal que así nos va? Yo no seré otro corderito. Dentro del corral, prefiero cometer el delito de unos berros rimar, abriendo al mundo el apetito de buscar la libertad. Alzando la voz en grito, liberándose de la ansiedad.